... todo este espectáculo que bueno, ya se va a presentar. Me hablas de un barco de 12 metros, de un puente que va de un lado al otro. Háblame de toda esta preparación, además de la cantidad, por supuesto, de actores, bailarines, que van a estar participando. Esto es un mega espectáculo que no tiene nada, nada que envidiarle a ninguna producción de las foráneas. Nada. Esto es una producción 100 mil veces por ciento venezolana. Muy orgullosos de que todos los que estamos involucrados en este megaproyecto, somos todos absolutamente venezolanos. Esto tiene sello, marca Venezuela por todos lados. Y además tiene una cosa maravillosa, el cuento, desde el principio hasta el final, va narrado por una voz, que es la voz del encanto. Esa voz es Simón Díaz. Es la voz de Tío Simón, que nos la dejó grabada. Es un gran legado, es un gran tesoro que nosotros tenemos en el proyecto y que vamos a llevar siempre con muchísimo orgullo adelante. Cada vez que hagamos otro, que lo comenzamos a hacer hace 30 años. Exactamente. Y tan de aniversario, de hecho. Este año cumplimos 30 años desde la primera vez que se hizo y luego tuvimos un receso. Y en nueve años no lo hacemos. Y este año regresamos al Teatro Teresa Carreño para el deleite de todos los miembros de la familia. Esto no es un espectáculo solo para niños, esto es un espectáculo para toda la familia. Eso te iba a decir, ¿no? Porque a veces los papás piensan que solo se van a divertir los más pequeños. Y resulta que muchas veces los grandes se divierten mucho más también que los chiquitines. Se van a emocionar mucho, se van a emocionar mucho porque de verdad tiene un gran mensaje, que es el mensaje de que nos debemos reconciliar. Otro y Calicolás se debaten a duelo por el amor de Fireya, no les voy a contar la historia. Y además porque, bueno, porque Calicolás viene a esconder el tesoro que son chocolates. Entonces, a la final se dan cuenta que pelear no les conduce nada. Entonces deciden simplemente hacer las paces, intercambiarse. Y es así como Otto, que cuidaba a un fuerte militar en una selva, le entregan el barco de Calicolás el pirata. Y en ese momento Otto se transforma en Otto el pirata y se va a navegar por los mares. Bueno, no voy a seguirles contando. Bueno, pero es una referencia, ¿no?, de lo que trata toda esta historia. ¿Cuánto tiempo dura este espectáculo? El espectáculo tiene una duración de 1 hora 45 minutos con un intermedio. Tenemos todos los cuidados necesarios para los niños. Hemos cuidado el tema del uso de luces estrodoscópicas, que hay algunos niños a que eso los pone nerviosos o los asusta. Tenemos muchísimo cuidado, los guías del teatro están... Hay una cosa curiosa con los guías del teatro. La que era coordinadora de sala hace 9 años atrás, se enteró de estar embarazada hace 9 años. Y hoy por hoy, su hijo de 9 años forma parte del elenco de Otto el pirata. Esto ha visto crecer generaciones, mira.